Ay bendito, tu coquito, me dices a ti Pasó los días muy triste en un banco sentado Recordando aquellos días que la tenía a mi lado Me paro y voy frente al espejo y me canso llamando A ver si llega cupido para que me eche una mano Porque no logro entender que ella se fue de mi lado Si tanto le hice el amor y me dejó abandonado ¿Quién inventó el amor? Es un misterio No tiene el corazón de agua y de fuego ¿Quién inventó el amor? No es verdadero Se parece a una fiera vestida de cordero ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? Le encargaron a Cupido el flechar corazones Sin darle la medicina para las decepciones Y se equivocó conmigo, solo me ha dado errores Y me ha dejado abandonado Sin darme explicaciones Porque no logro entender Que ella se fue de mi lado Si tanto le hice el amor Y me dejó abandonado ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? Es un misterio No tiene el corazón de agua y de fuego ¿Quién inventó el amor? No es verdadero Se parece a una fiera vestida de cordero ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el amor? ¡Ay! ¿Quién inventó el amor? 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 Gracias.